No está tiempo de dar dos vueltas Que nos pillen ellos por donde sea Esto es como un día primero, casi Aquí en la sombra, pero luego a suavecito ella andando se te quita Hola ¿Ya ves? Ya está, ya se quita frío El coche que tiene esta es guapo, con el techo panorámico y todo Me lo dijo, es el alto Se cogió el más alto que había, el que tenía de todo Es fácil poner que lo venda por 25 mínimo Ya, pero vamos que de momento no... Mira, ya por eso simplemente Ya empezando por ahí O sea que ya, si podrías ir con el coche siempre... Pues eso, es un coche de futuro, entonces es que ya hay que pasar un poco con eso Que para cuánto tiempo quieres de coche, por donde circulas tú normalmente Y si te toca circular por Madrid, si vas a poder meterte con él Claro, y yo le pregunto a Carmen y digo ¿Y este como es de marchas automáticas y el tuyo que es de marcha normal? ¿No te haces lío cuando te metes en un coche y en otro? Y dice, hombre, me pasa con este que a veces voy a meter la marcha... Porque igual que están las eléctricas Que tienen la batería esa que a ningún momento habrá que enchufarla a la luz ¿Digo yo? Sí Pues esa no Esa la echa a hidrógeno y va cargando la batería con el hidrógeno Bueno, es una empresa que ha presentado y que para todos aquellos sitios donde hay redes de hidrógeno ya montadas Pero está de puta madre A mí me parece perfecto O sea, eso de que no tengamos que... Al final todo acaba en electricidad O sea, si utilizas hidrógeno es porque el coche es eléctrico Si utilizas lo que sea es porque al final el coche es eléctrico El problema de los coche eléctricos es que la enchufas en una red Y al enchufarlo en una red lo que estás haciendo es que las centrales Las centrales donde viene la luz siguen siendo carboníferas aquí en la mayoría del mundo Con lo cual la cuenta es la misma Ya ¿Sabes? En el momento dado necesitas ir para acá pues se va Sí, pero ahí tendrá comida Claro Bien, ahora tienes que coincidir ¿Has perdido? - Se nota, donde la suelte. No, porque se quedó ahí agachado. No, porque se puede ir por aquel lado. Si eso es distinto, lo más lógico es que se puede ir. Si cuesta subirla andando. Esta no me ha costado tanto como la primera. Otro cuatro, están todos ahí por ahí. también me conviene andar un poco de musculatura cambiar porque así no se me sorprende tanto la misma pues también para que se coja más la perspectiva este camino se llama vereda de la lavadero vereda de la lavadero un tío que te alaba todo el rato eres genial tío un lavadero será el tío que está todo el rato o es un lavador o un lavadero será un sitio de reunión donde te alaban también puedes entrar así hola genial tío que guapo eres un tío maravilloso es un tío grande ese puede ser un recinto no? un lavadero y se ve que implosionó además no explosionó sino implosionó para adentro y luego hizo pum porque mira la de primero se encogió como una ala que se lo explotó mira 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 ya se ve el hueso y la asicuna se las no comió de todas las asicinas de petita no saben nada de aquí venía el sapo de los olivos de comer las asicinas un aperitivo un aperitivo un aperitivo Gracias por ver el video